Checa Tampania Tampania Toma, toma Niña Niña Dime que rayo voy a hacer Pues tu manera de bailar me hace enloquecer Dime Si mis palabras no te bastan Mi mente ya no aguante Te quiero hablar Y si te digo que esta noche te deseo Y que me muero por tenerte cuerpo a cuerpo También me diga que aún es el momento A lo mejor quedé pegado en el intento Quiero dominarte Luego devorarte Perdearte nena, azotarte Vamos a la cama ya que alguien fue gote Siente mi cuerpo junto al mío esta noche Hasta allá de tanta pichajera Vamos al grano sin comer de mierda Voy a arrancarte la falda completa Tu serapia sea como sea Yo soy usado cuando se habla del sexo Y te quiero azotar No te puede excitar si te pudiese dejar Aunque sea pellizcar Una noche es lo que quiero y no te fico Niña Dime que rayo voy a hacer Pues tu manera de bailar me hace enloquecer Y si te digo que esta noche te deseo Y que me muero por tenerte cuerpo a cuerpo También me diga que aún es el momento A lo mejor quedé pegado en el intento Quiero dominarte Luego devorarte Perdearte nena, azotarte Vamos a la cama ya que alguien fue gote Siente mi cuerpo junto al mío esta noche No te olvido 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 esta noche Perrea chica si te consideras atrevida No sabes cuando yo daría porque seas mía Te invito un trago, una cerveza o cualquier bebida En la disco dos me miro por ser llamada viva La mas vida, la mas fina, la mas bonita Eso me inspira, eso me motiva A seguir en la mía pa' hacerte mía Y sin donde te veo como ya estaba en sequía Basta de mechar No quiero probar, no quiero tocar No quiero sudar, no quiero guayar Tu cuerpo a mi me pone mal Si te digo que esta noche te deseo Y que me muero por tenerte cuerpo a cuerpo No también me diga que aún es el momento A lo mejor que me pegamos en el intento Quiero dominarte, luego devorarte Perrearte nena, azotarte Vamos a la cama ya que al que a fuego te Siente mi cuerpo junto al mío esta noche Niña, dime que tal yo voy a hacer Pues tu manera de bailar me hace enloquecer Dime, si mi palabra no te basta Porque mi mente ya no aguanta y te quiero hablar ¡Suscríbete al canal!